Ha muerto Sara Montiel, mito de las décadas de los 50 y los 60, en su casa del barrio de Salamanca de Madrid. La actriz ha sufrido una muerte súbita y todo apunta a que sea debido a causas naturales. Este mito del cine nació en la localidad Manchera de Campo de Criptana el 10 de marzo de 1928 en el seno de una familia campesina. Así pues, apenas hace unas semanas, que celebraba su 85 cumpleaños y se encontraba dispuesta a seguir trabajando ocasionalmente mientras pudiera, según el testimonio de sus íntimos. En los carteles se la conocería como Sara Montiel, aunque en el bautismo llevó el nombre de María Antonia Abad Fernández, y sus más allegados y sus múltiples seguidores la llamaban Sarita. La actriz saltó al estrellato con la película El Último Cuple, una de las más taquilleras de la historia del cine español. Con la siguiente obra, La Violetera, cobraría más de un millón de dólares, algo insólito en aquellos tiempos. Precisamente, El Último Cuple cumplía en 2012 55 años, para celebrarlo Montiel se alió con el Instituto Cervantes para regresar a Estados Unidos, con una serie de charlas y actuaciones titulados Una noche con Sara. 55 años de El Último Cuple.